La licenciada Verónica Martínez La licenciada Verónica Martínez Van a algunos eventos Pero ya es más fácil que el candidato Van porque los acarrean Claro, muchos van porque los acarrean Y esa es la neta Y entonces la verdad es lo que uno tiene que hacer Es ir a ver al vecino Ir a ver a los ciudadanos Y platicar con cada uno de ellos Que ellos vean que uno está interesado En sus problemáticas En sus inquietudes Pero definitivamente Sí hay una desesperanza Una gran desesperanza También nos acompaña el licenciado Fernando Zarate Candidato del PRDPT Movimiento Ciudadano Diputado Federal Distrito 17 Coajimalpa Álvaro Obregón Fernando, mucho gusto Buenos días Muy buenos días, Nino Muy buenos días a todos los compañeros Candidatos que están aquí Listos para platicar un rato contigo Y con todo ¿Qué sucede? Nino, me parece que es muy importante Sobre todo en esta mesa Con candidatos que vienen a proponer Porque me parece que ahorita El escenario nacional está en la diatriba Está en la discusión A ver quién mente más Pero me parece que en esta mesa Pudiéramos discutir más las propuestas Qué es lo que realmente le interesa a la ciudadanía Me parece también que hay una generación de jóvenes Primeros votantes Que quieren saber otro tipo de política Quieren conocer qué está pensando realmente el gobernante Cuál es el futuro Y en eso me parece que los jóvenes Y la ciudadanía entienden el mundo de manera distinta Y los políticos hasta el día de hoy O varios de ellos no están comportando a la altura, Nino Entonces me parece que nosotros pudiéramos abundar O ahondar en esos temas Para dar otra idea de gobierno Para entender el acto de gobierno de manera distinta Y por supuesto para comportarnos más como ciudadanos Y menos como otra clase de personas También nos acompaña el día de hoy La diputada del PAN Licenciada Silvia Esther Pérez Candidata del PAN al Senado de la República Silvia, mucho gusto Nino, mucho gusto en estar nuevamente en tu programa Agradecer esta oportunidad que nos brindas a todos Porque es parte del trabajo que nos permite llegar A muchos ciudadanos Decirte que afortunadamente hemos estado trabajando en la calle Saliendo con la gente Como lo hemos venido haciendo desde el trabajo legislativo Acompañado de la gestión con la sociedad Pero decirte que sí estamos en un momento muy delicado En donde la gente está muy cansada Muy cansada de tantas discusiones como bien comentan Pero también de tantas promesas Porque en muchas ocasiones las propuestas son promesas No son propuestas objetivas Que se puedan llegar a realizar Yo creo que mucho de lo que debemos empezar a hacer con los ciudadanos Además de ahorita estar en campaña Es empezar a ciudadanizarlos Que ellos sepan por quién van a votar ¿Por qué la importancia de esa participación ciudadana? Realmente que muchas veces debo comentar No sé si les ha pasado a ustedes compañeros candidatos Pero la gente no sabe por quién va a votar O qué hace un senador Qué hace un diputado Qué hace un jefe de gobierno Cuáles son sus atribuciones reales Un jefe delegacional Un presidente Digo, todas estas votaciones son las que se van a llevar a cabo Y a mí sí me gustaría ahorita comentarte Que mis propuestas están enfocadas mucho A la reforma política Que se quedaron pendientes Algunas cuestiones en Cámara Diputados Definitivamente un tema realmente que pareciera de moda Pero es un tema Diputado federal Distrito 24 Coyoacán Gerardo, mucho gusto, buenos días Niño, muchas gracias por la invitación En verdad es para mí un honor Estar en estas mesas de debate Y que la gente como siempre participa con su ojo crítico Y que nos ayuda a retomar temas Y a analizar la propia conducta Tanto de nuestro quehacer político Como de los enfoques Para abordar las tareas que están por venir A mí me llama mucho la atención Lo que comenta Verónica Porque finalmente ahí nosotros encontramos Un poco de todo, ¿no? Si hay desesperanza Pues cómo no Hay un fraude electoral hace seis años Dice mi voto sirve o no sirve Va a contar o no va a contar Porque si gana otra vez López Obrador Y nos roban la presidencia Caray, cualquiera puede pensar dos veces Y otra vez a la urna No cabe la desesperanza Dice Andrés Manuel Que el que se aflige se afloja No podemos dejar de luchar Mientras haya Niño, niño Mientras existan Las condiciones de desigualdad De impunidad Y de violencia En este país ¿Cuáles? Hay razones ¿Cuáles? Para luchar 60 mil muertos En un sexenio La desigualdad Que nos iguala A países como El Salvador O Uganda En África O sea, caray No puede ser Que un país como Bolivia Como Bolivia Que es un país Muy atrasado O era más atrasado Que México Es el país que más golpes de Estado Ha tenido En Sudamérica Bolivia Por ejemplo, Nino Bueno, lo que quiero decir Nino Para empezar esta intervención Es que la gente Está saliendo Porque yo estoy haciendo ese ejercicio Casa por casa Y ya necesito bloqueador Porque yo No era blanco No era blanco Europeo Pero sí Estaba como Como café con leche Y ahorita estoy todo negro Pero lo satisfactorio Es que la gente Te hace ver Lo que falta Y el trabajo Y el trabajo Que está haciendo El PRD En el gobierno La coalición Que está gobernando De izquierdas Que empezó Cortemo Cárdenas Y yo Andrés Manuel Y que ha consolidado El licenciado Marcelo Ebrard También la gente Lo está reconociendo Y mira Cuando Me acuerdo que alguien Aquí en una mesa Nos reclamaba A los perrevistas Que por qué Se estaba Aplicando 41 mil millones De pesos A la obra social Caray Esa cifra Ni yo la tenía Tan clara Yo me había quedado En los 35 mil millones Y alguien De aquí De la mesa O opositor Al gobierno De la ciudad Manejó la cifra De 41 mil millones Si es esa Me falta por confirmar Pero es una cantidad Muy importante Que antes Mi pregunta es Cuando gobernaba El último partido Que gobernó Que fue el PRI ¿A dónde se iba Todo ese dinero? Ahí empiezan A generarse Un montón De respuestas Y la gente La gente Está reconociendo La gente Está reconociendo Logros Está reconociendo Conquistas Y yo creo Que al menos En la ciudad Es La gran posibilidad Que la gente Las defienda Con su voto Y a nivel nacional Bueno Con Andrés Manuel Hay también Esa opción De que se logre A nivel nacional Lo que en el distrito Federal Vamos a defender Pacíficamente Organizadamente A través del voto También nos acompaña El doctor Sergio Gabriel García Colorado Candidato del PAN A diputado Tergal Distrito 12 En Cuauhtémoc Y yo te quiero agradecer Antes que nada Normativa en bioética Padrísimo libro Que me estás regalando Derechos humanos Salud y vida Escrito por Gabriel García Colorado Esto es de Editorial Trillas Muchas gracias Y ahora si Iniciamos Muy amable Nino Este Tal parece que los ciudadanos Yo soy un ciudadano Ustedes también Yo no pertenezco A ningún partido político Eso parece que marca Una gran diferencia Yo Hablan ustedes Del desánimo De la desesperanza Yo encuentro otra cosa En la ciudadanía Yo encuentro Un desánimo Un hartazgo Una desesperanza Pero en los partidos políticos Y en ustedes políticos No en las posibilidades De sacar al país adelante Quiero decirselos A los cuatro Muy respetuosamente Yo lo que encuentro Es grandes posibilidades De esperanza Encuentro una juventud Yo vivo de dar clases Yo soy médico Soy profesor universitario Vivo de mis conferencias De mis libros Y he estado visitando universidades Y he tocado puerta en puerta Lo que la gente quiere Es verdaderamente Una modificación Yo no voy a hablar Ya hablar de cambio Aunque es a final de cuentas Eso Lo que hay es un hartazgo Yo estoy por Un hartazgo Por la población nacional Poca cercanía con la ciudadanía Si no hacemos una reflexión Estás hablando De los proyectos sociales En el Distrito Federal Que yo me quisiera sumar A este aplauso Y haber invertido En los programas sociales Pero lo que yo veo Convertidos en derecho Convertidos en derecho Lo que yo quisiera ver Es la honestidad Lo que si yo quisiera ver Es la honestidad Que no sucediera No voy a hablar De todas las delegaciones En la delegación Cuauhtémoc El uso faccioso El uso verdaderamente Delincuencial Y el uso electorero Eso es lo que yo veo Y le decimos a la gente Vamos a cambiar Vamos a inventar Porque la ley La ley de desarrollo social En el Distrito Federal En el Distrito Federal En la delegación Cuauhtémoc Hay una orientación De parte de la ley De desarrollo social Que aplique Para todo el Distrito Federal Que orienta Hacia la universalidad Y los criterios Están ahí Y la asamblea legislativa No me van a dejar mentir Había una señora Que se llama Lía Limón Que era muy Muy puntual En el análisis El diagnóstico En la búsqueda De transparencia De la aplicación De estos programas No hay transparencia Ahí están los diagnósticos Ahí están los estudios Y los resultados Yo creo que acá Acá ya no hay tiempo Ni no Es que es muy fácil No hay transparencia No hay transparencia No hay transparencia Mira Lo que está escrito En la ley Y lo que se dice En otros lados Es completamente diferente Yo quisiera Que cuando Alguna vez le preguntaron A Santo Tomás Cuál era la más digna De las profesiones Pensando que le iba a contestar El sacerdocio La medicina La abogacía Y él contestó La política Ah caramba ¿Por qué le dijeron a él? Porque es la única profesión Dedicada al bien común Al servicio a todos Obviamente no conoció a México Lo que esté hecho En programas sociales Lo que esté hecho En la ley Estoy hablando De una delegación No quiero decirlo En la delegación Cuauhtémoc Hay un uso faccioso Yo te quiero invitar A que veas Las calles más sucias De la Ciudad de México En la calle Doctor Horazo Yo quiero Que te des una vuelta Porque no lo hace El delegado A que vean Los perros tirados En las peleas de perros En Andrade Y Horazo La cantidad de basura Que hay La falta de iluminación La falta de poda En Coyoacán Está cambiando Las banquetas completas Ahí podrías decir esto Pero date una vuelta La Ciudad de México Nos cuyo regalo Verónica Pri Primero que nada Espero que no me interrumpa Aquí nuestro compañero Porque este es mi momento Y bueno Yo te quiero decir De lo de fraude Pues tú sigues Metido en el pasado O sea Esto me da mucha risa Que siguen metidos En el pasado Habla de que el último gobierno ¿Sabes hace cuánto Fue nuestro último gobierno En el Distrito Federal? Casi 16 años Entonces Por eso O sea Sí Hace 16 años Por eso la gente Está desesperanzada Se ve que tú No vas a las casas Y no estás viendo En la calidad de vida Que llevan De verdad que Nino Es impresionante Hay basura No hay trabajo La gente Para recibir Alguna Programa social Necesita Estar de acuerdo Con el partido Que está en el gobierno Porque si no Como son repartidos Con una visión partidista Clientelismo Clientelismo Nino Clientelismo Y de eso se queja la gente Y ya está cansada Entonces yo creo que En este caso Gerardo Hay que hablar Con argumentos En la mano Y definitivamente Escuchar a la gente Eso es muy importante Y bueno Yo le quiero decir También A Silvia Que estoy de acuerdo Con ella Hay que dar propuestas Hay que cumplir Las propuestas Y en este caso Nuestro candidato A la presidencia Por eso Ha establecido compromisos Y vaya Que los cumple Y vamos Nosotros A trabajar Con estos compromisos No con promesas Ni con propuestas Porque definitivamente La gente Ya está harta De las propuestas Y esto es de lo que se crea Y estoy muy de acuerdo Con Gabriel Este diagnóstico Que dio ahorita Sobre la situación En el Distrito Federal Definitivamente es así ¿Cuáles son las propuestas De nuestros candidatos presidenciales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a seguir Con una discusión Que no nos lleva a ningún lado? Yo le pregunto a Verónica Le pregunto a Gerardo Le pregunto a Silvia Y le pregunto a Gabriel ¿Cuáles son las propuestas Que tienen nuestros candidatos presidenciales? ¿En qué se basan? ¿Nos vamos a basar Nada más en golpeteo De uno a otro? ¿En a ver quién miente más? Bueno, yo creo que Es muy claro Que la respuesta Y creo que lo compartimos todos Está en la clase media Necesitamos fortalecer Nuestra clase media ¿Cuáles son las propuestas De los candidatos presidenciales? Para fortalecer la clase media El PRD Por supuesto Que se basa en el Distrito Federal Como ejemplo A nivel nacional Porque los programas sociales Están apoyando a la clase Que más lo necesitan Y con base en eso Nosotros pensamos Que vamos a ampliar El mercado interno A fortalecer la economía A ampliar El crédito para vivienda A determinación de vivienda Y construcción Pero ya variaste otra vez Ya fui usted otra vez A las clases populares Y no a la clase media La clase media está en extinción Porque la clase media Es un sándwich Es un emparedado No está ni con uno Ni con otro Y entonces No le llegan los programas clientelares No le llegan los programas Para las grandes empresas Ni para las grandes instituciones Porque es una clase media Que pues tantito es pobre Y tantito es rico Tantito me quiero parecer a los ricos Y tantito quiero parecer a los pobres Para ver que puedo conseguir Esa clase media Tiene muchos problemas Es muy importante Lo que señalas Nino Sobre todo La parte de los programas clientelares En el sitio federal Y como ya lo señaló Gerardo Villanueva Los programas sociales son ley Es un derecho Gane quien gane Gane quien gane Y eso únicamente Lo ha establecido En la asamblea legislativa del PRD A nosotros nos encantaría Que en otras partes de la república Existiera Esa es la propuesta Y fuera nacional Federalizar los programas sociales Pero además Constituirlos en ley Eso implica que es un derecho Es generalidad Abstracto Impersonal Son las características De la ley En Nino Entonces Nosotros estamos basándonos En eso Por supuesto que La clase media Hay que fortalecerla Pero como vamos a fortalecer Nosotros una clase media Pues primero Preocupándonos Por los que más Lo necesitan Si nosotros no fortalecemos Y no hacemos Que los que más necesitan Puedan tener mayor ingreso Y mayor gasto Es decir Que consuma más La clase baja Pues jamás va a poder Haber movilidad social Que es lo que más Nos interesa Pero la movilidad social Y la movilidad También de transportarte A ver Le estamos apostando A un segundo piso En el que Los que pagan Son los que van A garantizarles Ese servicio de vía Son dos temas Distintos Uno es el de movilidad social Que es Poder apoyar Lo más posible A la clase baja Para que se convierta En clase media Un transporte público Los principales requisitos Para poder hacer eso Es apoyo En transporte público En programas sociales En útiles escolares En la escuela En las necesidades básicas Mantener el precio De la canasta básica Aún accesible Este segundo piso Me va a privilegiar a mí Porque si yo pago Yo voy a pasar Con mi coche Rapidísimamente Y el que está pregado Se va a tener que ir Allá abajo En un microbuso O en un microbuso Parcialmente Ya vi el programa Porque se multiplica El espacio de tránsito Sí Es una vía de metro Pero de todas formas Ayudar de arriba Ayudar de abajo No, el de arriba no El de arriba no más paga El de arriba no va Pues de gratis El de abajo No va de gratis Beneficia a través De barancel Como es Si yo pago Voy en el de arriba Sí Pero Pagas el servicio Ese es un tema De movilidad En sentido de transporte Público En sentido de transporte Nosotros estamos hablando De Por supuesto Pero a ver En ese sentido El gobierno del sitio federal ¿En cuánto está el metro? ¿En cuánto está el RTP? En dos pesos El metro en tres pesos En el Estado de México ¿Cuánto cuesta el RTP? ¿Y cuánto cuesta el tren suburbano? Pues está entre siete y diez pesos A veces por kilómetro Va aumentando hasta dos y quince pesos Hasta dos y quince pesos Hasta dos y quince pesos Entonces El gobierno del sitio federal Tiene por supuesto Un programa importante En movilidad Se está privilegiando también Las ecobicis Nosotros debemos También entender Que se están recuperando Los espacios públicos Que se está fomentando Más también el peatón Pero en todo un programa De movilidad Que desde hace más de treinta años No se había invertido En el distrito federal Entonces Por supuesto Que necesitamos profundizar Por supuesto Por supuesto que hay errores Por supuesto que hay muchos problemas De movilidad en la ciudad Pero estamos en un plan Para avanzar Pero incluso nuestros propios vecinos Van a decir Y nuestros propios candidatos Aquí van a decir Hay problemas en la ciudad Sí, pero hemos avanzado mucho Y así también tiene que avanzar El país Y así tienen que avanzar Las propuestas En energía Transporte Generación de empleo Seguridad Que tenga cada uno Una Una Adecuada Esa es Municipal Así es Que estamos Igual que los estados Precisamente Que tengamos Esa igualdad Para que precisamente Nos estén echando la bolita O nos estemos echando la bolita Si quieres verlo así De que te corresponde A ti Y al ciudadano lo traes Nada más jugando El ciudadano no sabe A dónde ir Para resolver sus necesidades Hablando de los temas De proyectos sociales Que están en apoyo A los ciudadanos Yo quiero decirte Que lo que veo En la gente Es un abuso Que se está haciendo Con esos proyectos sociales Yo entiendo Yo entiendo Que hay que gestionar Para apoyar a ellos Pero muchas veces Esas gestiones que se hacen Son compromisos O más bien Abusos para la gente Que necesita algún apoyo Madres solteras Adultos de la tercera edad Estudiantes con las becas ¿Para qué? Para que Les pidas de un momento a otro Que estén en los mítines Que necesitas Para como político Y te veas Como el gran político Que te sigue toda la gente Realmente si la verdad La gente se te siguiera Por ti No tendrías que estar pagando autobuses Ni estar llevando La gente asistiría Por su propio pie Realmente Estoy muy preocupada Porque ya son muchos años Que lleva el PRD En el Distrito Federal Y no vemos cambio alguno En la delegación Iztapalapa Que es la delegación Que he estado Frecuentando Aún más Mi trabajo De gestión Ahí se ha llevado a cabo Debo decirte Debo decirte Que por lo menos En un año Se dan Más de 3 mil millones De pesos Por eso es una delegación Tan peleada Son 3 años Por delegado Imagínate Son casi 10 mil millones De pesos De dinero De recursos Que se tiene Para una delegación En donde ves Un resultado Nulo Hemos estado Investigando Y por lo menos El 30% Es el que Utilizan Para dar Pocos resultados Y lo demás Lo utilizan Para comprar A la gente Para tenerla Comiendo de la mano De los Perredistas En el Distrito Federal Yo creo que ese es un abuso Que en determinado momento Yo creo que ellos Se sienten muy Muy seguros De seguir Gobernando Debo decirte Que mucha gente Está muy desilusionada Muy cansada Y realmente Es que muchos Están sumando Con nosotros Muchos tienen miedo Por supuesto Muchos tienen miedo De perder algún apoyo Bueno Por supuesto Que los apoyos Del gobierno federal Por ejemplo El programa de oportunidades Los mismos Perredistas Lo fueron a vender Como de ellos No es justo Que vendan cuestiones Que son De la gente Nosotros Como servidores públicos Como legisladores Nuestra Tarea Es llevarles a cabo Y hacerles la gestión Para que les llegue Para que sepan Que es de ellos Y que pueden obtener No puedo yo Abusar de ello Y decirles Abrázame Y apláudeme Porque te traje Empleo temporal No, Dios mío Esa es mi obligación Trabajar Con la gente Así es Gerardo Sí A mí me da pena Nino Pero tenemos que Recordar Otra vez Porque Falta Falta memoria O Quiera Producirse Esa falta De memoria La revolución Mexicana De donde nace El PRI Surge De tanto fraude Electoral Que decía Porfirio Díaz Hay una rebelión Que alcanza No llegaba No llegaba Pero mira Ni el PNR Tampoco existía Y el magonismo Era esta vertiente Socialista Anarquista Que de la cual Se nutrió mucho Después la propia Constitución Del 17 Que presumieron Mucho después Los políticos Priistas Los sobrevivientes Porque los más valientes Fueron o fusilados O después Ejecutados Primero por Álvaro Obregón Y después por Otros caudillos Esa es la historia De México No No repitamos Ese momento De violencia Que bueno Que hay partidos Imperfectos Que hay un sistema Democrático Todavía inacabado Pero que no Se repita Ese momento De violencia Por fraudes Electorales Y por falta De respeto Al voto La libertad Democrática Más importante Que tiene un ciudadano Es el voto Y por eso hubo Más de un millón De muertos Priistas No minimicen ¿De qué estás hablando? ¿De 2006 o de cuándo? Un millón de la revolución No de los priistas Son dos contra uno Es que dijiste Un millón priistas No, es que dijiste Un millón priistas Un millón de muertos Priistas Un millón de muertos Mexicanos Mexicanos Y se lo recuerdo Pero de cuándo Estás hablando Se lo recuerdo A los priistas Yo no la interrumpí No la interrumpí Déjeme nada más terminar Mire El asunto De mirar para atrás Es una obligación Que tiene cualquier persona Con mayor razón Alguien que se quiere Dedicar a la política Cualquier mexicano Tiene que entender En su pasado Errores Virtudes Alcances Pero es lo que nos construye Y nos da la fisonomía Del presente Yo tengo que repetir esto Porque de ahí surge El edificio institucional En el que estamos basados Me preocupa de pronto La gente no entiende La reforma política Entonces tienes tu visión Yo tengo otra Esa es la disputa La gente dice No, estos nada más Se quieren repartir el poder Y los frutos que hay En el mismo poder Como te traducimos A las personas Que nos están escuchando El sentido De nuestras propuestas Por muy contradictorias Que sean Yo creo que ese es el reto Que tenemos Que tenemos todos Y yo miro para atrás Porque tengo el derecho De reivindicar mis ideas Y de señalar cosas En las que yo fui Un inconforme Como millones de mexicanos Ya no eres inconforme Y creo Ya no eres inconforme Dijiste Fui inconforme En ese momento Por supuesto Y ahorita ya no Por supuesto que lo protestamos Por eso lo estoy recordando Nino Por eso lo estoy recordando Lo estoy recordando No, lo derrumpas Lo destinosa Villarreal Es un caso Nino Para un programa completo Pero no voy a desperdiciar Mi tiempo No voy a desperdiciar Mi tiempo En mencionar A estos políticos corruptos Que abandonaron El Distrito Federal A su suerte Y no fue hasta Que llegó a la izquierda Cuando se empezaron A recuperar Unidades habitacionales Pueblos originarios Colonias populares Bueno Yo en ese entonces Y Camacho No eran todavía de izquierda Era de los 30 años Yo sé Dame chance Y no dame chance Para decírselo yo ¿Por qué lo tengo que querer? ¿Ah, tengo que querer a Marcelo? Porque pagó la comida del morto Te voy a decir una cosa Nino Nino Te voy a decir una cosa Nino La izquierda En el caso La izquierda en el caso Del Distrito Federal Ha tenido la gran virtud De llevar apoyos Y de hacer una política pública Que beneficia a todos los sectores También sería muy injusto Que solamente el tema Del desarrollo social Y del reconocimiento De derechos Sociales Particularmente Fuera El perfil De los gobiernos Eso es lo que están empeñados Los partidos políticos Le voy a contestar a Gerardo Porque creo que debe leer Aristóteles En vez de tratarme de convencer De que todos somos un Un politicón Estoy de acuerdo contigo Quizá tu lectura Por favor Quizá tu lectura Sea inadecuada Para tu propio partido Porque lo único Que mantiene en primer lugar A Mancera Como expectativa En el Distrito Federal Es precisamente Ser un candidato ciudadano Así es que Según Gerardo Villanueva No le crean a Mancera Mancera es un mentiroso más Yo empecé diciendo Que no participaba En ningún partido político Y esa es una gran diferencia Lord Byron Dijo alguna vez Lo bueno de no participar En ningún partido político Es que los puedo criticar A todos Quien negó la oportunidad A los ciudadanos De candidaturas Independientes Fueron PAN, PRI Y PRD Así es que tienen que cargar Con esta responsabilidad De que los ciudadanos No los vean muy bien Por eso se los digo A todos Me parece que es Verdaderamente absurdo Decir que un proyecto social Excelente El que diseñó El licenciado López Obrador Que no lo llevan bien A cabo hoy Sea movilidad social Hay que leer a Galeano Y hay que ver Que eso no te da Movilidad social Te da movilidad social La creación de la UNAM El Instituto Politécnico Nacional Y esto Esto es lo que realmente Da movilidad social La caridad no va a dar Movilidad social Por favor lean a Galeano El millón de muertos En el distrito En la revolución No se a que venía Yo no creo Que el PRI Sea por producto De la revolución Yo creo que se Apoderó en alguna forma Indecentemente De algunos postulados Revolucionarios Le reconozco En algún momento Al PRI En su historia Su éxito No me queda Ninguna duda Que no hay otra obra Tan grande Como en los 50 En la Universidad Nacional Autónoma de México Hay que ver 800 hectáreas Dedicadas a la formación Así es que Hay que ver también Las cosas Con una gran claridad Pero voy a ir a las propuestas ¿Cuáles son mis propuestas? Porque con debates Con discursos Con argumentaciones Un poco Fuera de la razón Yo en caso de que triunfe En las próximas elecciones Traigo una propuesta legislativa Una propuesta legislativa A favor de la familia Y podría decirles En todos estos Porque yo estoy ya Trabajando en esto Una propuesta legislativa A favor de la salud Tú dices Y es absolutamente cierto La creación de tres hospitales Tres hospitales Que en el caso Del Estado de México Para hablar también Del otro En los hospitales No hay medicamentos Suficientes Entonces yo puedo crear Cientos de hospitales Si no tengo medicamentos Y por cierto Tampoco tengo vales Como dice un partido político Que ya llevó a ese candidato A decir que hay vales Tampoco lo hay Yo me confundo Yo estoy de acuerdo Con lo que dice El verde ecologista De que hay que dar vales Pero cuando veo Al futuro presidente De la república Peña Nieto Que va a repartir vales Digo bueno Si va a ser presidente ¿Cómo va a repartir vales? Si no es oposición Perdón Sorry No es esto Yo estaríamos Regislando a favor De la familia Estaríamos recuperando La educación En valores Estaremos modificando El tercero constitucional Para que haya Una educación En esto Los daños Provocados A la educación A los hijos No solo es la señora Gordillo Que por cierto Le acaba de hacer Un gran favor A la candidata Del PAN Deslindándose Y desligándose Completamente De ella Y le hizo un flaco Favor al PRI Por cierto Esto No sé si lo hayan Contratado Silvia Habría que ver Pero esto Aquí hay Asignaturas pendientes En los partidos